muchos dicen que se acabó nuestro trabajo se acabó youtube para nosotros para mí me han escrito ya varias veces preguntándome sobre qué pienso sobre la inteligencia artificial específicamente sobre esta tecnología que ha tomado el mundo por asalto llamada chap gpt que puede hacer casi de todo entonces dije por qué no ponerlo a prueba y ver si vamos a ser reemplazados y todo lo que me encanta hacer que guías titulararios y explorar ciudades va a poder ser realizado por la inteligencia artificial así que me puse manos a la obra y quizás sí quizás el futuro está aquí entonces hola cha mi nombre no tengo que decirle todo esto es henry voy por primera quiero que este itinerario comience a las 9 am nueva york gracias hay que hay que hacer hay que ser amables a ver vamos al que me dice hola henry será un placer ayudarte a planificar tu viaje de 10 horas en new york hay tantas cosas que ver en una ciudad que hay que tratar de incluir ahí saben que me di cuenta que me está mandando a lugares un poco de presupuesto muy alto entonces lo que vamos a hacer nuevamente porque miren hasta ahorita me ha mandado al desayuno del café sabarsky que es un café pues en la quinta avenida dentro de un museo vista el empires de que está bueno almuerzo en cats a ver a ver he parado esto porque porque creo que voy a decirle ver cosas gratis en 10 horas hola chat de nueva york a las 9 am ya le dije que sea algunas gratis otras pagas para ver que nos da yo no soy el más ducho para hacer estas cosas pero vamos a ver creo que sí gratis hola henry bienvenido bueno acabó comencemos a ver hola henry bienvenido a nueva york con 10 horas podemos cubrir bastante terreno en la ciudad tiene razón aquí te presento una idea itinerario que puedes seguir nueve de la mañana llegamos al aeropuerto jfk y tomar un taxi o tren hacia la ciudad de nueva york para hacerlo más real pues dije comencemos el aeropuerto y que tengo que ir al aeropuerto estamos 40 minutos creo hemos llegado hemos llegado al aeropuerto termina el 8 entonces comencemos comencemos llegar al aeropuerto y tomar un taxi o un tren hacia la ciudad de nueva york lo que no te dice es cómo llegar a central park si lo que vamos a hacer nosotros es ya tengo instalado internet con aire lo que yo luego se lo va a explicar y vamos a ir a central central park a ver ahora si nos dice que vayamos airtrain estamos en el terminal 8 hasta jamaica station de íbamos a tomar la e hasta la b y la b hasta el 86 yo creo que chap gpt no te dice el tema de cómo llegar porque no está conectado a internet entonces no sabe todo lo que sucede con el sal web de nueva york encontrando a las señales de airtrain por aquí esto para salir del tren necesitan esto y 8 25 más 2 75 el sal web es cada 11 dólares y ahora si tenemos una hora de viaje creo claramente pues yo conozco el sal web puedo hacer mucho más fácil pero si lees lo que te dice google maps con los carteles no es tan difícil al principio se queda un poco de temor pero no es tan complicado otra cosa es que esto sin internet no es imposible pero es mucho más difícil porque seguir la ruta y saber que estamos yendo correctamente es paz mental y un alivio tremendo 10 de la mañana comienza el día en el central park muy buen lugar para comenzar paseo por el icónico parque y disfrute de las vistas los senderos y puentes hay muchos lugares gratuitos para ver y visitar en el parque como el reservor y le está y la estatua de alicia en el país de las maravillas una hora casi un poquito menos estamos tardando en llegar aquí hasta el reservor la verdad que es precioso la parte el clima está nublado un poquito de sol no hace tanto frío no hace tanto calor esta época está maravillosa a pesar de que la primavera para mí a ver tenemos todos tenemos gustos diferentes yo creo que si le damos mucha más información sobre lo que nos gusta a esta inteligencia artificial nos va a dar mejores resultados como el tema de cómo pueden ver el central park que está en su verde máximo es más verde que esto yo creo que no lo pueden encontrar en ninguna época del año está precioso comenzar en el centro el parque está bueno si tienen un día soleado lindo sí porque de aquí pueden irse hacia abajo una de las razones yo creo de las pocas razones por las que me vendría a vivir a manhattan es si pudiera vivir cerca del central park todas las posibilidades que hay aquí con este parque al siguiente tenemos exactamente según google tenemos 13 minutos un kilómetro para llegar a alicia ok centro el parque es fácil es fácil tiene tantas intersecciones que te puedes perder rápido en el camino así que tienes que estar viendo el mapa casi siempre que no te salga de la ruta hemos llegado a la estatua a la escultura de alicia en el país de la maravilla y está lleno de adultos normalmente cuando venía aquí está lleno de niños trepados en la escultura yo creo que me mandó aquí chat gpt porque estábamos cerca del metro y ahí en la siguiente parada estamos a 7 minutos me aparece algo que no lo creo porque yo sé que no debería ser correcto a menos está cerrado con acceso al público en general hay una carpa blanca y todo está bloqueado hay gente con cámaras por todos lados se supone que hoy día a ver hoy 10 ahí está solamente cierran los miércoles normalmente o close on thanksgiving day cerrado el 25 de diciembre primero de enero y el primer lunes de mayo hoy estamos lunes 1 de mayo que pasa hoy día en el metro que está cerrado hoy día es bueno el gpt tiene que saber que hoy día es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda aquí en nueva york siempre se celebra el primer lunes de mayo me parece así que creo que no hay excusa tenemos una hora y media para quemar porque eso era lo que decía el itinerario dirígete al museo metropolitano 11 y media a una hora y media en el central park vamos a 11 y media nos dirigimos al museo metropolitano de arte aunque hay una tarifa de entrada el museo tiene una política de paga lo que desees para los visitantes lo que significa que puedes ingresar con cualquier contribución este es uno de los mejores museos del mundo así que no te lo puedes perder que me da pena porque quería subir a su techo que estaba abierto pero bueno y creo que ya sé qué hacer es una de las cosas más lindas para hacer venir a central park y no venir a la terraza betesda creo que te pierdes mucho es una de las cosas más más bellas del central park y tuve que venir después de la terraza se llama es este túnel de árboles que está en su máximo esplendor en estos momentos en pleno pico de la primavera en una maravilla caminar por aquí estos lugares son los que pues te hacen renovar tus votos con nueva york esta época central park todavía nos queda unos 20 minutos para cumplir la hora y media así que creo que vamos a estar en el escuelo atrás está pero paremos un poquito paremos un poquito para hablarles del patrocinador de este vídeo aire es la solución para todos nosotros los viajeros aventureros los que necesitamos estar conectados en todo momento cuando estamos en otro país pero que esa era lo a ver les cuento es la primera tienda en el mundo que resuelve nuestro problema de conectividad comúnmente llamado internet y conectarse de la manera más fácil y accesible y escuchen esto está en más de 200 regiones y cómo funciona primero bajan la aplicación luego te creas una cuenta cuando tengas la cuenta creada buscas el país hacia donde vas para después elegir el paquete de datos que está buscando imagínense que instalarlo y listo ya no tienes que estar complicado con el roaming de tu país o cambiando de chip cada vez que visitas un lugar nuevo y saben que es lo mejor de todo mantienes el mismo número mantienes el mismo número ya no eres henry tailandia henry nueva zelanda henry perú si quieren estar conectados sin complicaciones no lo piense más tenemos airelo con unos precios súper accesibles ha venido a romper el mercado y asegúrense de que su teléfono sea compatible con esa tecnología llamada y si para que puedan instalar airelo en su aparato este lugar de tarde es es un animal diferente a la noche está bueno que vengan a los dos de tarde no sé cómo es creerles cómo hacer si el teatro se abre en la noche tiene mucha más gente es mucho más alboroto y fin de semana y se diga tenemos hambre bueno después de dos horas una y media almuerzo en el chelsea mar este mercado de comidas es un lugar para disfrutar una variedad de opciones gastronómicas experimentar la cultura local de dos y media una hora de almuerzo me parece un poco curioso es interesante que me haya mandado a almorzar al chelsea market no quizás es buena opción vamos a ver les quiero dar la bienvenida a chelsea que comer creo que tengo una idea sólida de que comer hola un taco de adobada no sólo es 5 dólares cada taco yo sé que los mexicanos deben estar pues pensando pero para mí es uno de los más ricos yo no soy mexicano pero me gusta la comida y estas cositas de acá chelsea market es lindo pero su comida es un poco cara pero si estás acá con hambre es una opción buena es bueno esto el chat no me conoce de una hora y me lo comí en tres minutos mejor porque así tenemos más tiempo para el highline park vamos a hacer este parque elevado uno de los lugares más interesantes de la ciudad y ofrece vistas panorámicas de la ciudad nunca vendría esto creo a ver los precios mira 10 onzas de golden steak 429 dólares 15 onzas 390 y 390 dólares golden filet mignon golden tomahawk dos libras de golden tomahawk 890 dólares y golden amor 20 11 no sé qué es 950 dólares llegamos va a ser un día está mal a la mitad a ver es raro extraño porque digamos esto es nuevo igual justo al frente tenemos little island y el pier 57 ya han abierto un nuevo mercado en ese pier 57 así que esta vez no lo vamos a hacer pero podría ir a chequear little island si está por la zona y pier 57 con su nuevo mercado a ver no me malinterpreten este parque es bastante particular y bello pero yo creo que en vez de esta zona y hubiera puesto el brooklyn bridge quizás el distrito financiero oculus la zona cero hubiera obviado reemplazado chelsea market y highline me parece ustedes que hubieran hecho este parque lo mejor de este parque que tiene muchos lugares para sentarte no sé cómo lo hizo pero el mejor consejo del día ha sido usar zapatos cómodos siempre le digo usen zapatos cómodos se lo digo yo y se lo dice la inteligencia artificial este itinerario te dará una buena muestra de lo que nueva york tiene para ofrecer en un corto periodo de tiempo asegúrate de llevar zapatos cómodos mucha agua y disfruta de tu día en la ciudad eso bueno han puesto un trombo una hora hora y media después visita time square ok para los que para los que no conocen al final de highline está el vessel chat gpt no nos dijo pero yo sabía que estaba acá así que terminamos en este lugar aparte creo que ya saben que está cerrado indefinidamente creo que fuimos pocos los privilegiados que pudimos subir y caminar por sus por sus pisos lo que nos manda es volver volver a time square highline nos íbamos a durar hora y media la verdad que lo hemos hecho en 40 minutos puede ser que lo hagas en hora y media así si paras toma foto y si te sientas si estás cansado puedes comer algo ahí también pero no es que haya mucho por hacer es cruzarlo es una plataforma linda y eso ahora nos manda de vuelta a time square ya estuvimos por ahí así que lo que vamos a hacer es ir a la siguiente parada time square lo vamos a dejar para la noche ustedes saben por qué luego de una hora y media en time square a las cinco y media disfrutamos en la una cena en chinatown esta área tiene muchas opciones asequibles de comida asiat podrías probar el lilsum en non one tea parlor o el pato asado en peking duck house bueno nada hasta opciones de restaurantes y había cerrado y se abrió hoy mira hola amigo bueno bienvenidos al barrio chino intentaba hacer esto tomas de cinco veces llegaba carro a carro acá está este es no one tea parlor y hay fila como siempre parece parece que es el primer dim sum lugar de bocaditos chinos en el barrio chino 1920 por eso es tan popular a la espera la verdad yo tenía ganas se los muestro en otro vídeo nada más ganas de comerme un vamos a comer un heladito tenemos ganas de un heladito estamos en taiyaki el lado japonés tienes mochi donuts y tienes el unicornio bueno eso no sabía bueno un heladito para alegrar el alma estoy cansado le han puesto su guau el mango es asedito mira es un pescadito es un pescadito luego de comer en chinatown a las 7 vamos a subir al top de rock vamos a ir de chinatown arriba para disfrutar una vista panorámica de la ciudad de nueva york esta es una vista impresionante especialmente al atardecer ese no era este este itinerario es se vuelve complicado si tienes que subir de tantas veces porque se puede perder una noticia buena y otra mala si hay tickets para el día de hoy de hecho intenté comprarlos en el tren solamente que se cortaba la señal cada vez que entrábamos en el túnel así que no pude hacerlo hay entradas hasta las 8 de la noche solamente que la entrada por ser horario prime el mejor horario está en 15 dólares más así que sale un total de 59 dólares según según su página web ahora vamos a vamos a ir a comprar el boleto a la misma puerta a ver yo creo que estar igual no tuve una ligera impresión de que iba a estar lleno la fila afuera es monstruosa uy acá está peor me alegre miren 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 no voy a entrar acá nunca a ver ha llovido todo el fin de semana hoy estamos lunes creo que todo el mundo querido venir al observatorio porque ha habido buen clima o hay buen clima y no es no es recomendable hacer un itinerario sin reservar al menos las atracciones bueno ya se dieron cuenta este sí me dio pena este sí quería subir luego de una hora y media solo quiero decirles que miren la entrada está por allá y la fila está por acá y vamos a esperar bastante incluso teniendo tickets felizmente bueno si lo hubiera comprado hubiera estado esperando ahí un buen rato y arriba no sé cómo estará de lleno la verdad que jamás he subido al topo de rock con gente he subido dos veces y siempre he estado vacío es uno de los que más me gusta bueno chao top nos vemos pronto son las ocho y cuatro supuestamente salíamos ocho y media del topo de rock estamos en time square otro animal es de noche es lindo también tiene su peculiaridad mucha más gente y muchos teléfonos tomando fotos es lo entretenido de este lugar queda todavía un lugar más en la lista ocho y media luego del topo de rock dirígete al barrio greenwich village este barrio es conocido por su ambiente bohemio y sus tiendas bares y restaurantes puedes hacer una caminata por la zona o disfrutar de una bebida en uno de los bares lo raro de esto es que para mí greenwich village west village es un lugar extraño para recomendar de noche porque de tarde es muy lindo es un barrio muy lindo pintoresco fotogénico casas lindas calles lindas para caminarlas y tomarte fotos almorzar algo tomarte un trago quizás pero acuérdense que tenemos 10 horas y no tenemos que ir al aeropuerto así que bienvenidos a greenwich village concuerdo concuerdo plenamente con el chat que es uno de los mejores lugares en la ciudad para venirse de bares o a comer algo rico de aniversario o a caminar por los barrios pero de tarde con luz del día de noche yo creo que hay mejores lugares que este claro está que acá en dumbo no hay bares no hay restaurantes abiertos como en west village greenwich village pero es un lugar donde yo yo volvería cerraría la noche en caso que tenga tiempo en la noche pero claramente no es mi día no es no es mi itinerario es verdad ese vídeo del chat de la inteligencia artificial que intentó guiarnos de la mejor manera por las calles de nueva york aún así fue complicado es complicado para uno quiere ser complicado para una inteligencia artificial tenemos que saber que la inteligencia artificial con el tema de armar itinerarios quizás tenemos que comandarla mejor aprender a hacer comandos y darle la mayor cantidad de información sobre nuestras preferencias sobre las horarios atracciones y lugares para que haga un itinerario a medida hola y lo otro es que si yo creo que en algún momento va a llegar esto a un punto tan similar al trabajo que hacemos muchos de nosotros que no se va a poder diferenciar entre uno y el otro el ser humano y la inteligencia artificial ustedes qué piensan por ahora por ahora estamos a salvo aunque no sé por cuánto tiempo porque la verdad es cuestión gracias por ver a todos espero que pues si usan la tecnología la usen está ahí para todos es gratis y hay cursos para aprender a hacer a comandar a poner inputs y empresas que están contratando así que es una oportunidad gigante para muchas personas empresas querubines por apoyarme mensualmente siempre vamos a seguir creando vamos a seguir hasta que podamos un abrazo y un beso a todos cuídense mucho y quiero leer sus comentarios nos vemos prontito